Ahora sí, ya le cantaron las golondrinas al tranzas Urubiel González Vieira, alcalde chapulín de Ciudad Cerdán. Y es que una de sus tranzas lo ha puesto en el ojo del huracán y también en el ojo del coordinador de la 4T, Alejandro Armenta, lo que le ha quitado la posibilidad de una reelección y menos por Morena. Ya se supo que el alcalde de Ciudad Cerdán extorsionó a una empresa tequilera en el municipio después de clausurarla. 15 millones de pesos le pidió al empresario para poder reabrirla. Una verdadera extorsión a todas luces. Lo que llegó a oídos del candidato natural a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta, quien lo dijo en una reunión con aspirantes en Ciudad Cerdán, a puerta cerrada. Ahí en el Hotel La Fuente, donde por cierto comieron sopa de papa y lomo enchilado con su agüita de Jamaica. Llegaron todos los aspirantes del distrito de Ciudad Cerdán, incluyendo los hermanos Transas González Vieira. El caso es que para Alejandro Armenta no hay cabida de los impresentables y extorsionadores como el alcalde Urubiel González Vieira. Y por si faltara algo más, una manifestación se le presentó al aspirante a Casa Puebla antes de ingresar a la reunión general de Chalchicomula de Sesma como seña de repudio hacia el Transas Urubiel González, quien ha extorsionado también a los comerciantes. Vaya fichita la que quiere seguir comiendo de las mieles del poder en Ciudad Cerdán, aunque ahora sí, ya se puso al descubierto y seguramente ni su parentela se podrá colar a la cuarta transformación. Y ya nos dijo, ya nos dijo que pasando esta temporada nos saca para afuera. De acá, de acá nos está oprimiendo. Como trabajadores de hace muchos años no acabamos de llegar a la vía pública. Y estamos, claro, voy a platicar con gobernación. Creo que estamos hartos del nepotismo de este presidente, de verdad que ya es mucho. Somos más de 300 personas que nos cuidamos, nos alimentamos en nuestras familias del ambulantario. Gracias. 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 Gracias.